Con su receta secreta usted logra alegrarme la mesa Sus manos tienen la magia que tienen las cocineras Usted cocina, yo canto y repito mil veces mi tema Hoy vamos a cocinar un roast beef de zucchini, zanahoria y huevo Acá tenemos un zucchini rallado, una zanahoria rallada, dos huevos y cinco cucharadas de harina De harina puede ser de garbanzo, de trigo o de arroz La que ustedes puedan consumir y condimentos a gusto Entonces vamos a colocar el zucchini rallado Ahora colocamos la zanahoria rallada La ventaja de cocinar en Essen es que ustedes utilizan todos los vegetales en crudos Entonces ahorran un montón de tiempo de nutrientes y de vitaminas Le vamos a agregar los dos huevos Le vamos a poner condimento, acá tengo un poquito de provenzal Si ustedes quieren le pueden poner perejil fresco, cibulet, lo que a ustedes les guste Acá tengo un poquito de albahaca disecada Vamos a integrar Y por último le vamos a agregar la harina Le vamos a ir colocando la harina Y vamos a integrar todos los ingredientes Bueno, ya precalentamos la sartén express Ahora la vamos a lubricar Y le vamos a agregar nuestra preparación Lo pueden hacer en esta forma Y si no también lo pueden hacer en forma de torrejitas De croquetitas, como a ustedes más les guste Fíjense que a pesar de ser una sartén chica Tiene una muy buena capacidad Acá con esta preparación comen perfectamente dos personas Tienen un almuerzo bien nutritivo Fíjense que es un hermoso tamaño Para una o dos personas es el tamaño ideal La vamos a cocinar uno o dos minutos a un fuego fuerte Hasta que haga el bordecito Hasta que ustedes sientan el olorecito dorado Y después los vamos a bajar a fuego corona En 15 minutos nos vemos Y así quedó terminado nuestro rosti de zanahoria y zucchini Vamos a pasar a proceder a desmoldarlo Miren cómo se mueve Esto es una genialidad Colocamos el plato ahí Desmoldamos Miren lo que es esto Cómo salió de rico Además fíjense que esto quedó impecable Cociné en 20 minutos Ya tuve preparado Ahora, tenemos dos opciones O esperamos que se enfríe Esto está súper caliente O podemos cortar acá Para que ustedes vean cómo quedó Bueno, y ahí cortamos Vamos a esperar a que se enfríe Porque la verdad Que está muy caliente para cortar Muchísimas gracias por haberme acompañado En compartir esta receta Los espero en el próximo Micro de cocina Si Dios quiere ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!